Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Motorola Edge 30 Pro. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña acerca del teléfono, es la última, y aquí pulsamos nombre del dispositivo a la primera opción y aquí podemos editar el nombre. Luego pulsamos aceptar a la derecha, confirmamos de nuevo y ahí está como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!